Amigos de Televidente, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué bueno que ganó en Brasil Lula. Lula da Silva, ese líder tan prestigioso, pero que nunca pudo decirle al pueblo brasileño que no era ladrón. Y que luego de haber durado 532 días en prisión acusado de corrupción por mecanismos imperfectos aplicados por el Ministerio Público con errores, la Suprema Corte de Justicia de Brasil lo sacó. Es decir, dijo que no se podía concurcar derechos y toda esa persecución judicial terminó. Hoy es el presidente electo de Brasil y hoy Lula llega a la presidencia a partir del primero de enero con un país dividido. Ya todos estamos observando toda la violencia que hay en esa nación con pasión política. Pero que aquí en la República Dominicana, cuatro fundadores de ese PLD o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. Cuatro discípulos de Don Juan, ese patriota que fundara el Partido de la Liberación Dominicana, nos dicen que ahora Lionel Fernández tiene, dice no, no hay problema en la República Dominicana con corrupción. Ahora llegaré yo al poder político. Y nosotros decimos aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, esta tribuna que no te miente, que no es imparcial, como te decimos, pero que sí es veraz que los corruptos tendrán que responderle por los 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, 12 años presidente. Danilo Medina Sánchez, 8 años presidente. Corrupción como política de Estado. Si no la sancionamos, ¿qué va a ocurrir en la República Dominicana? Por eso necesitamos un poder judicial que responda a la ley. Es decir, respetando las leyes y la constitución de la República. Un ministerio público con jueces, no fabricándole expediente a ningún ciudadano. No importa cómo se llame, sino con las pruebas. Y los que han robado por 20 años, tienen que rendir cuenta y devolver los robados. Qué bueno que en los próximos días vamos a ver nuevos sometimientos de políticos, de exfuncionarios y también de empresarios que se comprometieron con esa corrupción pública y privada de 20 años, robándole el dinero de nuestros impuestos a nuestro querido pueblo dominicano. Y eso es intolerable. En la República Dominicana sí tiene que haber sanción a todo aquel que haya robado en esos 20 años y a los que hoy se equivoquen transitando el camino de la corrupción. También hay que sancionarlo y llevarlo ante los tribunales, ante jueces honestos, que son la mayoría. Como sabemos, nos dicen ellos mismos, 80%, un 20% corrupto. También nosotros decimos aquí que ministerios públicos y jueces corruptos tienen que también ser sancionados como cualquier ciudadano de la República. Ellos no pueden ser privilegiados de que porque sean ministerios públicos jueces, que por 20 años le sirvieron al dominio del Poder Judicial por el Partido de la Liberación Dominicana, donde Leónel Fernández Reina fue por 20 años presidente de ese partido, 12 años en el Poder Político y 8 años Danilo Medina. Hay que sancionarlos. Vamos a ver si hoy en la República Dominicana no hay jueces comprometidos con el respeto a las leyes y a la Constitución de la República y Ministerio Público encabezado por una Miriam Germán que solo con pruebas permite que se sometan a imputados de corrupción. Esperemos, pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE. AEROMUNDO